I got this feeling on the summer day when you were gone Nuevo loteo, faldeo de huiliche Superficies de 600 a 700 metros cuadrados Con vistas incomparables Faldeo de huiliche, tu lugar en el calafate Ideal para créditos Procrear Aprovecha los precios de lanzamiento hasta diciembre Con financiación propia, escrituración inmediata Y todos los servicios Consultas, comercialización y venta Daniel G. Fernández Brokers Inmobiliarios Llámanos al 492-989